Saludos, estimados participantes, desde la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y en representación de todos los facilitadores de la escuela de posgrado. Les doy la bienvenida a este curso de Fundamentos Legales para la Relación Familia y Escuela. Este curso consiste en analizar el rol de los padres de familia y la importancia de la protección y cuidado de sus hijos. En el proceso de socialización hogar-escuela y reconocer el rol de las instituciones ante la situación de marginalidad y los factores que afectan el desarrollo de los niños en la edad escolar. Esta asignatura proporciona las bases para la comprensión del rol de la familia en la socialización e integración con la educación, enfatizando la necesidad de una mutua cooperación que abarque compromisos, cuidados, derechos y deberes de ambas. En este proceso de aprendizaje se desarrollan diferentes temas tales como orientación familiar a los padres, educadores y el desempeño en la escuela, atención a la infancia y la familia, vistas desde los documentos oficiales del sistema educativo dominicano con una macrovisión latinoamericana y mundial. Dentro de las competencias a desarrollar en el curso se encuentran Analiza conceptos característicos y el alcance de las disposiciones legales que conforman el marco jurídico de un país. Estudia el conjunto de leyes, reglamentos y disposiciones vigentes que definen, regulan y orientan la atención a la infancia en la República Dominicana. Reconoce y valora las implicaciones de las disposiciones legales vigentes en el desempeño docente y reflexiona sobre la importancia de la aplicación de las normativas en el trabajo diario del centro educativo. La metodología a seguir para favorecer aprendizajes auténticos consiste en la realización de actividades individuales y en equipos de trabajo por medio de investigaciones en diferentes espacios, aprendizaje basado en proyectos, estudios de casos y otras prácticas científico-lúdicas para adquirir destrezas y habilidades que le permita al participante replicar dichos conocimientos en distintos entornos. En cada unidad, el participante debe integrarse en diferentes foros de debates sociales y académicos. Se analizan diferentes herramientas de evaluación para el avance de cada práctica y se entrega por medio de la plataforma institucional para ser evaluada y retroalimentada por el facilitador. Los ejercicios implementados en el aula o de forma virtual tienen unos criterios claramente definidos para la evaluación continua y permanente a través de diferentes instrumentos y herramientas enfocadas en una metodología semipresencial y virtual. Agradecemos la atención que nos prestan asegurándoles que estamos abiertos a recibir cualquier sugerencia que ayude a mejorar el proceso de aprendizaje y que apoye la intención en la formación de un ciudadano a favor de la integridad de todos por una educación superior de calidad. Muchas gracias.